Los presidentes de América del Sur, entre ellos la Calle Pou, reunidos ayer en Brasil, emitieron una declaración en común de nueve puntos llamada Consenso de Brasilia. Los jefes de Estado reafirmaron la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos, comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de Derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. Además, coincidieron en que el mundo se enfrenta a múltiples retos y que la integración regional debe ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos. El punto 5 de esa declaración es seguramente lo más relevante. Así señala que los presidentes se comprometieron a trabajar por el incremento del comercio de las inversiones entre los países de la región y el acceso a los mercados por medio de la red de acuerdos de complementación económica, incluso en el marco de la Aladi, teniendo como meta una efectiva área de libre comercio sudamericana. En el pleno del encuentro, el presidente de la calle POU se refirió a la potencialidad de la Aladi. Como tercer estadio tenemos la Aladi. Yo, colega, sinceramente creo que estamos desperdiciando el instrumento de la Aladi. Tenemos varios acuerdos de complementación económica suscritos. Casi todos los países que estamos acá formamos parte. Tiene una antigua tradición y me parece que ahí tenemos el germen de acuerdos específicos para poner en práctica y llevar adelante. ¿Cuál es el potencial subutilizado de la Asociación Latinoamericana de Integración? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Sergio Abreu, secretario general de la Aladi. Doctor Abreu, ¿cómo está? Buenos días, gracias como siempre por atendernos. Buenos días, un gusto, un saludo a ustedes y a la audiencia. El potencial que tiene la Aladi es, desde el punto de vista comercial, yo diría, no utilizado con todas las posibilidades que actualmente tiene. Le voy a... ¿Qué quiere decir esto? Que la Aladi o la Asociación Latinoamericana de Integración, que integran 13 países, entre ellos están miembros permanentes, Cuba y Venezuela, Panamá, es decir, para toda América tienen simplemente el instrumento de que cada uno de los países, dos o tres, se pueden firmar un acuerdo de libre comercio, lo negocian, lo inscriben y ya comienza a estar vigente para todos en la liberación de comercios, los bienes, servicios. Es más, le pueden incluir en las próximas cláusulas todos los temas nuevos, equidad de género, ambiente, salud, todos aquellos aspectos vinculados a la inclusión social. No tienen ningún tipo de límite los países para negociar entre todos o entre los que les parezca, realizarlo. Y con eso quedan, de alguna forma, efectivamente, abiertas a negociación para los otros países dentro de la Aladi. Entonces, esto es un mecanismo que no es muy conocido, mejor dicho, es conocido, pero no es utilizado, y que además tiene la convergencia de los países para poder firmarse. Se puede firmar sin ningún tipo de problema. Lo otro tiene protocolos adicionales, como por ejemplo el que se firmó entre Uruguay y Brasil, zonas francas, porque no necesita aprobación parlamentaria porque es el protocolo de un tratado ya existente. Los que le den a la Aladi y a los instrumentos la agilidad que tiene y que necesita van a avanzar de forma concreta en el tema de la integración que no tiene en la Aladi ningún aspecto ideológico. La Aladi es una organización internacional comercial, igual que la Organización Mundial de Comercio. De manera que ahí, en la Aladi, no hay cláusula democrática. O sea, ¿usted, doctor Abreu, comparte lo que dijo el presidente de la República en tanto de que la Aladi, digamos, está subutilizada? ¿Comparte ese término? Sin lugar a dudas, porque además en la Aladi hoy, por ejemplo, puede estar discutiendo, estamos trabajando sobre las convergencias normativas, sobre las protecciones no arancelarias en materia agrícola, todos estos instrumentos que hoy son los que tienen que estar. Yo le voy a dar un dato solo. América Latina, o mejor dicho, a los países de la Aladi que son 13, incluido México, incluido México, que en este tema de la UNASUR no estaría, incluido México, solo negocian el 11%. El 11% interno, ¿no? Frente al 60% de Europa y el más del 50% del Asia. Perdimos 30 millones de puestos de trabajo con el COVID, que fue el continente más afectado en proporción, digamos, a los contagios y resulta que tenemos una enorme deuda con los más vulnerables, con las micro, pequeñas y medianas empresas que han perdido sus trabajos y que han fracturado el tejido social. Y mi aporte, mi aporte no, el aporte de la Aladi es, acá tienen todo. Dos, tres, uno. Si quieren, más que uno, digamos, uno puede hacer sus declaraciones, digo, pero dos o tres, y pueden hacerlo los 13. No hay ningún inconveniente. Esto necesita, yo se lo voy a decir con absoluto criterio objetivo, no político partidario porque estoy fuera de este sistema. Voluntad política de los países para que los más vulnerables y las situaciones de comercio que tenemos débiles se puedan concretar. La Aladi tiene la bicicleta, las ruedas redondas. El problema es que los países quieran andar en bicicleta, recorrer 10 metros o quieran andar a pie. Se tendrían que ponerse de acuerdo todos, la que no hago mención, a nadie, para que esa bicicleta pueda rodar a la velocidad que necesitan los tiempos, sobre todo en la desigualdad social que está planteada en América Latina. Claro, porque aquí lo que se plantea, doctor, y obviamente en su cargo no lo voy a comprometer con cierto tipo de respuestas, pero lo que se plantea es un comercio entre los países. El propio presidente Lula lo decía, de poder negociar entre países con preferencias arancelarias o con preferencias de intercambio de monedas, resulta que estamos buscando instrumentos novedosos cuando ya tenemos uno que cumple exactamente esa función. Es exactamente así. Y voy a decirte con total franqueza. A mí me ha costado mucho explicar. A mí me preguntan a veces, ¿la Lani dónde queda? ¿Qué hace? Lo que es, es un instrumento. Hoy es moderno porque podemos hablar de todo el tema digital que tiene para las pymes, las cientos de miles de empresas que están concurriendo y se están inscribiendo, también que estas negociaciones con los países las pueden realizar con los temas que quieren. E incluso hay un acuerdo de pagos donde los bancos centrales compensan cada cuatro meses y solo se pagan los saldos. Hay unos problemas que existieron que está suspendido el acuerdo de pagos por un problema técnico, vamos a decirlo, o financiero, que no voy a hacer los detalles porque no puedo, pero que también necesitan el respaldo de los países. Tienen todo. Y lo que a mí, siempre, lo que yo he hecho toda mi vida, le digo, todos si no tenemos este instrumento, vamos a hacer lo posible para no crear una fuga hacia adelante con otros instrumentos u otras organizaciones. No me estoy refiriendo a una sur, sino a todo lo que pueda estar pensado como fue Sur Sur y todo lo demás. Acá está todo este tema en infraestructura y transporte. Tienen todos los acuerdos, está la hidrovía, Paraná, Paraguay, dentro de la Ladi, registrada. Entonces digo, ¿por qué? Es que no conocen, porque no quieren, porque tienen dificultades de entendimiento político en materia comercial. Perfecto. Pero no hay nada que impida que la integración pueda avanzar si existe voluntad política al margen de cualquier gobierno y de ideología que tenga. Porque en Aladi no se le pide, por razones sobrias, es igual que en la Región Mundial de Comercio. No tiene diferencias en inscribir a sus miembros. Pero yo lo hago con absoluta convicción. Acá está, la bicicleta está. Ahora, si alguien que la quiere en ruedas cuadradas o no quiere andar en bicicleta, es otro problema. Claro. Es bueno recordar, doctor Abreu, que la Ladi está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Del encuentro que ocurrió ayer en Brasilia, un participante destacado del comercio en la región es México y no está justamente en ese encuentro. O sea, la Aladi permitiría incluso mayor amplitud de lo que se vio ayer. ¿Es correcta esa afirmación? Es correcta que tampoco estaba Cuba ayer. Bueno, obviamente. Cuba está en Aladi y está México en Aladi. Pero, le digo más, estamos haciendo una rueda de Aladi y de negocios ayudando a Cuba desde el punto de vista comercial. Porque nosotros no podemos estar en un tema político interno de los países. Lo digo porque está en el propio estatuto, en el propio tratado. Más allá de que puedan existir en algunos acuerdos de integración otras clausas. Pero nosotros en eso, con México, que es muy importante, con Cuba, que también es muy importante, de alguna manera hacemos la conexión entre Aladi, desde el punto de vista comercial, y la CELAC. Y además, el trabajo que estamos haciendo es coordinar con los otros grupos de integración. El de Centroamérica, el de Caribe y el Andino. Y en mes de junio vienen todos a trabajar con nosotros en la Aladi para poder coordinar en vez de quedarnos solo cooperando. No es lo mismo cooperar que coordinar. Si coordinamos, entonces hacemos más eficientes nuestras organizaciones. Si cooperamos, creamos otras más y tenemos a veces lo que yo llamo la fuga hacia adelante. Ahora, doctor, ¿hay un proceso también de autocrítica? No digo tanto de usted porque tiene relativamente poco tiempo en el cargo, pero sí de la propia Aladi, de no ser o no tener esa trascendencia. Se lo planteo porque en este escenario uno puede trazar la analogía de que estamos buscando una herramienta en la heladera, cuando en realidad la herramienta está en la caja de herramientas. ¿Hay autocrítica de la Aladi también en plantear si no haber sido lo suficientemente efectivo para trasladar el mensaje? Es muy buena la pregunta suya. Mira, el tema es así. La Aladi tiene 13 países, un consejo de ministros que ahora estamos convocándolo en agosto, pero es la voluntad política de los países. Es decir, yo soy secretario general, soy un secretario que ejecuta, digamos, la directiva de los 13 países. De manera que los países son los que concretan la voluntad política y registran sus acuerdos y los va mejorando y negociando. Incluso lo pueden hacer con terceros países en América Latina, dependiendo de desarrollo, es decir, con todo. Pero todo depende de la voluntad política. Por eso yo digo la voluntad política es la integración. Muy bien, se concreta. Acá tienen el instrumento. Lo que no se haga en Aladi o no se publicite, eso no es responsabilidad de la Secretaría General, sino de la voluntad política de los países que no tienen a veces con claridad que la herramienta está en la caja de herramientas. Doctor, este debate que se está generando ahora, que fue impulsado por Brasil en el día de ayer, ¿cómo nos para ante la búsqueda de un eventual acuerdo Mercosur-Unión Europea u otra organización suprarregional, digamos, teniendo en cuenta este planteo que, vuelvo a insistir, estamos buscando un acuerdo entre países cuando ya lo tenemos? Bueno, nosotros el Mercosur ya está, bueno, más allá de todo lo que pueda mejorar y avanzar el Mercosur. La Unión Europea es el único continente que no ha hecho ningún acuerdo de libre comercio, vamos a decir, concretado con el Mercosur. Por ejemplo, en todos los países de América Latina, hay países, la mayoría tiene, salvo Mercosur, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Asia, con Europa, de toda naturaleza, diciéndole, importante. Entonces, Mercosur necesita tener un acuerdo con la Unión Europea, que es un tema también de decisión política. El problema es que no se llega a concretar por algunos aspectos y reticencias que yo creo que existen más en la Unión Europea que en América Latina o que en el Mercosur. Pienzan algunos aspectos que son muy atendibles, pero yo creo que es muy importante en este mundo ir negociando para ir ampliando y accediendo a mayores mercados. No es fácil el tema, pero nosotros somos, en la LADY no respondemos por este tema, pero sí también respaldamos todos los esfuerzos que el Mercosur quiere hacer y pueda hacer para concretar un acuerdo de hace 25 años. Yo siendo canciller lo firmé hace más de 25 años. Se firmó y todavía no se ha concretado. Doctor, de cambio de asunto, tuvo una reunión días pasadas con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. ¿Qué balance hace ese encuentro? Mire, el presidente que me visitó, que tuvo la gentileza de visitarme, visitar a la LADY, yo le diría que es un hombre joven, dinámico, con experiencia, ya fue ministro de Economía, tiene su conocimiento, tiene un enorme entusiasmo en la integración y sobre todo en toda la integración del CONOSUR. De Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, en particular la hidrovía. Porque me planteó con mucha preocupación que sí compartía de que Paraguay es el único país mediterráneo, en el sentido de que nunca tuvo salida al mar. Y esa preocupación es cómo puede tener buenas relaciones con el MERCOSUR, sobre todo que es miembro pleno, pero sobre todo hoy es transporte, y así se lo voy a decir, es transporte, infraestructura y puertos. Si no hay tecnología y transportes más competitivos, se pierde la posibilidad de dinamizar el comercio para el Paraguay más. Y entonces el Paraguay tiene un enorme potencial, pero también tiene limitaciones, tiene integración, los tiene que recorrer. Eso fue lo que me dijo el joven presidente, vino con el futuro canciller y el vicepresidente, y hablamos exclusivamente de las posibilidades de comercio que tiene. Así que le transmito también a la audiencia que la integración va camino a concretarse en la medida que los países y la voluntad política sea coincidente con el discurso. Vuelvo a insistir con esa pregunta entonces, doctor. ¿Hay conciencia política, voluntad política en todos los países que integran la LADY para poder efectivamente concretar mayores niveles de acuerdo comercial? Todos los países saben los instrumentos de que dispone. Y todos los países saben en la región que los aranceles ya no son el problema más, de mayor dificultad, sino que son las normas, las restricciones, los pases de frontera. ¿Qué integración vamos a hacer en términos globales? Si llega una o regionales en una frontera, pasa tres días un camión, las personas no pueden traspasar, pero eso no es integración. Bueno, empecemos por esos temas, agilizando los temas digitales que van avanzando, los certificados digitales de origen, los certificados de aduana, todo lo que pueda ser agilización. Y eso es integración. Pero esa integración y ese tipo de instrumento, no lo dijo Carlos Marx ni Adam Smith, es un tema práctico, que produce empleo y ayuda a los más necesitados en los servicios, en las rutas. Todo eso lo tenemos muy pendiente. Entonces yo creo que solamente los países insistir y avanzar y coincidir en criterios de aduana, en pasos de frontera, ya con eso no saben la contribución que hacen a la integración. Usted dijo en el comienzo de esta entrevista, doctor Abreu, que en la ALADI no hay aspectos ideológicos. ¿La inclusión en el debate de lo comercial con lo ideológico complejiza resolver justamente lo comercial? Bueno, si se introduce el tema, obviamente incluso entre los embajadores que alternan, ¿no? Nosotros somos, primero yo tengo la tradición, por razones de formación, incluso del principio de no intervención. No intervengas en los asuntos internos de otros países. Y eso es un tema. Después si hay clases democráticas en los acuerdos, ya eso pueden aplicar. Pero en la ALADI ahí no hay posibilidad, no está previsto que un embajador se levante porque llega otro que es del gobierno distinto. Alguna vez hubo alguna insinuación. Yo le diría que mi preocupación es que todo el que ingresa está representando las dificultades que tiene su gente, su pueblo, su comida, su salud. Bueno, ahí tienen para ayudarse. Hay países muy grandes. Brasil y Argentina son de enormes superficies. México también. También tienen que aprender a liderar procesos de integración pagando costos. Costos que quiere decir haciendo concesiones a los países más débiles. como tienen la ALADI los países de menor desarrollo económico relativo, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Pero todo eso, usted no sabe lo que me cuesta a mí explicar con el entusiasmo que le ponen los instrumentos, que pueden hacerlo. Que tienen a la mano todo esto. Que tienen 13 embajadores en Montevideo, en la ALADI. Que tienen que mandar instrucciones de los países a los embajadores. La Secretaría tiene condiciones técnicas, muy buenos técnicos para acompañar. Y eso no es una señalización a este gobierno, a aquel gobierno. Es la voluntad de los países. Si no hay decisión y voluntad política, nos quedamos en el discurso. Pasamos del romanticismo y nos olvidamos de las negociaciones de los tapetes verdes. Ahí es donde se negocia el interés nacional y todo lo demás. Hasta ahora se ha avanzado mucho, pero la ALADI tiene 40 y pico de años. No será el momento, digo yo, instrumentalmente fuera de mi participación, no será el momento de que todos reconozcan que tienen una bicicleta o la herramienta de ruedas cuadradas o la herramienta adecuada en la caja. Yo le hacía esa pregunta, doctor Abreu, y tal vez ahora, buscando su opinión más como ex canciller tal vez, cuando el Mercosur se creó, se diseñó, se pensó, se buscaba un acuerdo de fronteras libres entre cuatro países, al que después se le fueron incorporando, pero de un tiempo a esta parte también se le incluyó un parlamento, por ejemplo, que no tenía que ver con el espíritu original de la construcción del Mercosur. Por eso le planteaba lo ideológico versus lo comercial. Tiene razón. El Mercosur al principio se quiso asimilar a la Unión Europea, a tener todos los organismos que tenía la Unión Europea, porque se pensó que era factible una Unión Aduanera e inclusive llegar a autoridades supranacionales como tiene la Unión Europea. Fracasó ya en la propia Unión Europea, en la Unión Aduanera, porque el arancel se definió, se perfiló y no se avanzó más. Entonces, en ese tema también estaba pensado un parlamento, o por lo menos una comisión parlamentaria que estaba prevista en el tratado original. Después se llevó un parlamento. Pero acá lo más importante, lo digo, no solo es el parlamento, si fuera en la naturaleza europea que es otra cosa, el parlamento es clave porque el parlamento europeo, pero acá no tenemos parlamento que toma, digamos, decisiones supranacionales, por decir así. Supranacionales quiere decir por encima de los estados. Entonces, es muy importante tenerlo muy bien, pero acá lo que tiene que funcionar bien lo que siempre debe funcionar en un mecanismo de integración y en el caso del Mercosur es la secretaría, los distintos grupos de trabajo, la internalización de las normas que se aprueban y todo lo que significa avanzar. Por eso digo institucionalmente uno puede definir en tratados lo que quiere, después hay que medirlo con lo que se pudo hacer, con lo que se hizo y lo que se podría hacer de proyecto. Eso en la autocrítica ahí sí es mucho más importante que la hagamos todos, pero en particular que la hagan los países. Y la medida de la autocrítica es qué grado de pobreza o qué grado de vulnerabilidad tienen las poblaciones que necesitan acceso a los mercados, que necesitan transparencia, necesitan buenas fronteras, necesitan. Eso cada uno lo va a evaluar y el Mercosur lo va a evaluar como corresponde, pero el objetivo de la integración es el desarrollo inclusivo, es la inclusión social. Sin comercio no hay empleo, sin empleo no hay paz social. Es muy sencillo. Entonces, yo creo que, disculpenme que yo digo todo esto que no es un predicamiento, no estoy predicando, estoy diciendo, miren, esto lo tenemos, tenemos las herramientas, la voluntad política se junta con las herramientas y avanzamos. No deciden esto, el camión demora cuatro días para pasar de una frontera a otra. Sergio Abreu, secretario general de Aladi, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias, un gusto y les mando un abrazo y disculpen no estar allí, pero en otra oportunidad voy a estar ahí con ustedes. Cómo no, lo esperamos con gusto, que pase bien. Un saludo, gracias.